Buenas noches, aún con todas las limitaciones que tiene el sistema de ahorro para el retiro, administrado por las Afores, que dio inicio a mediados de 1997, refleja ventajas que el anterior sistema de reparto no ofrecía. Por una parte, permite dar respiro a las finanzas públicas, ya que el anterior sistema se encontraba agotado ante los cambios demográficos que vivimos y que hacían inviable el esquema de reparto. Por primera vez en la historia, podemos dar seguimiento al monto de las aportaciones que realizan los trabajadores en cada una de las subcuentas y que se traduce en ahorro interno. El sistema de ahorro para el retiro ofrece transparencia en rendimientos, minusvalías, comisiones, en la calidad de la gestión de las sociedades de inversión, provee de información a sus clientes y al mercado. Hoy en día, toda esa información a la que podemos accesar o que nos es enviada a través de nuestros estados de cuenta no existía en el anterior esquema, al que no se podía tener acceso a ninguna información. Sin lugar a dudas, existen retos para mejorar el actual sistema, pero ninguna medida será suficiente si el trabajador no decide informarse y en participar eligiendo cuál AFOR es la que más conviene a sus intereses, la que le ofrece mejores rendimientos y comisiones más bajas, sino realiza aportaciones adicionales que fortalezcan su cuenta individual y que en un futuro le garanticen un buen retiro.